hola hola qué tal cómo están amigos bueno en este nuevo vídeo lo que les traigo es y bien como dice el título bueno un nuevo método 2020 mayo para de esa forma digamos cuando tener muchos like en nuestras fotos de portadas post etcétera etcétera pero bueno algo que tienen que saber para los que recién comienzan con esto es que si queremos que bueno que los demás usuarios las demás personas den like a nuestra foto o estado tiene que estar digamos en público ya sabemos todos cómo configurar facebook para poner un estado público o fotos etcétera etcétera bueno para que esa forma digamos no puedan funciona el truco y puedan darnos like porque tenemos que saber que no son obviamente las personas que están en este sitio no son amigos nuestros por eso tenemos que dejarlo público para que todo el mundo lo ve todo el mundo pueda comentar o dejar su like es por ello que tenemos que dejarlo de forma completamente público el estado o la foto que querramos que bueno que le den los like así que bueno chicos yo lo que me bajé para no meterlo digamos en mi android fue un emulador de pc que también voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo y bueno la página de like la app de like se llama bumper like que es esta que tengo aquí y bueno el programa digamos que emula un android se llama blue state que se los dejo también la descripción de este vídeo como simplemente es descargarlo luego seguir darle siguiente 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 le va a dejar esta aplicación ya instalada en su pc pero bueno este es el programa que emula un android lo que vamos a hacer nosotros que para lo que hago el vídeo es el bumper like que lo que hace es bueno clickear vamos a conseguir muchos like para nuestras fotos de portadas de estado etcétera etcétera como les comentaba anteriormente así que bueno chicos de también les he repasado un poco de lo que es este emulador para android y pc que está muy pero muy bueno si están las mismas aplicaciones aquí así que es algo que está muy bueno y por eso es que yo también les estoy dejando en la descripción de este vídeo o el enlace para que descarguen este emulador virtual o si lo prefieren ya directamente pueden descargarlo de su celular la apk para que de esa forma tengan muchos like en su facebook yo ahora luego instalada simplemente si instalamos lo está vamos a ir aquí donde dice abrir carpeta de medios llevamos a donde está la pk la cargamos o damos obviamente doble clic la cargamos y va a comenzar a instalarla en la blue star lo mismo sucede con el celular si la vamos a bajar de nuestro móvil vamos a la carpeta descarga la vamos a aplicar y ya se nos comenzará a instalar la bumper liker que es digamos la aplicación para conseguir de esta forma bueno muchos like para nuestros estados y fotos que es algo que está bueno está muy bueno porque mucha gente lo pide así que bueno yo lo voy a hacer con una prueba ahora voy a darle dos clic para que ustedes vean también este vídeo es un tanto corto pero no tiene que ser así para no ocurrir a nadie en realidad y bueno yo lo que voy a hacer es lo siguiente entonces lo veo puede ir a mi facebook voy a sacar mi nombre de salió desde aquí arriba chicos lo copio lo pego aquí en el programa perdonen por esto pongo aquí lo pego un clic perdón control más v lo pegamos bueno aquí ponemos nuestra contraseña obviamente y bueno ahora lo que voy a hacer es poner a quien nos dice lugar lugar porque bueno tenemos que saber que este sitio es un sitio brasilero en realidad es una página brasilera la aplicación que bueno van a ver que hay muchos usuarios de allá de brasil pero hay muchos usuarios también de digamos de latinoamérica de toda latinoamérica bueno algo que es feo de los otros programas era que había mucha gente digamos había muchas personas chinas japonesas y árabes que le dan like bueno en este programa no vamos a tener ese problema en esta en esta aplicación así que eso es algo muy pero muy bueno aquí mientras pasa el rondeo nos va a ir cargando nuestros estados yo hice algo mal en realidad tendría que haber puesto un estado lo que iba a hacer era lo siguiente lo que voy a hacer voy a venir aquí a mi canal de juegos y bueno voy a publicar este post digamos en mi facebook y bueno así tenga que salir de vuelta lo voy a salir para que ustedes lo vean voy a publicar por ejemplo este estado en mi facebook que es de mi canal de videojuegos que también los invito si se quieren registrar estoy subiendo muchos juegos un montón de juegos en realidad estilo metro y baña y bueno juegos muy poco conocidos seguramente que bueno es un canal que está muy pero muy bueno yo lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo por si quieren suscribirse ya que estoy trayendo juegos nuevos todos los días y bueno veníamos a esto aquí estamos como pueden ver aquí está en público el historial también pero yo simplemente lo voy a publicar aquí en mi biografía voy a ver donde dice publicar y bueno aquí ya no debe haber cargado los estados el programa pero bueno aquí por ejemplo yo lo que voy a hacer es y bueno voy a salir voy a salir para afuera y bueno lo que voy a hacer ahora es entrar nuevamente a ver si me carga el último estado de esta forma que yo subí a mi facebook porque bueno lo que hice fue apresurarme un poco pero bueno este es el último estado que subí que es un excelente videojuego toda la colección de castellas castellbaña se los recomiendo chicos así que bueno aquí mientras esperamos nuevamente el conteo vamos a esperar a ver si nos de esa forma digamos nos carga de todos los estados para que bueno estar haciendo la prueba que en el vídeo de la aplicación funciona sin ningún problema no nos van a cerrar la cuenta de facebook yo ya tengo hace días digamos bueno este programa instalado lo he probado y hasta el momento no me han cerrado mi cuenta de facebook a veces las cuentas de facebook la la cierran simplemente no es porque el programa tenga nada simplemente aquí me salió como pueden darse cuenta el último estado que subí bueno no es que el programa tenga nada sino que facebook mismo lo que localiza la cuenta como un estilo spam al ver que da muchos likes y de actividad sospechosa en tu perfil con esa forma te cierra la cuenta pero no es por nada no es porque la aplicación sea maligna ni nada simplemente te va a pedir bueno para ver exactamente si sos tú lo que está dando ese like facebook lo que hace bloquearte por determinado tiempo la cuenta pero bueno en este en este programa no vas a tener ese problema así que bueno luego que nos carga los estados podemos darle a que nosotros querramos aquí tenemos las diferentes cosas ahora hasta aquí simplemente nos da el de me gusta a mí no me da reacciones sinceramente pero bueno lo que voy a hacer entonces es enviar curtidas como bien dice aquí y bueno luego que presionamos aquí vamos a hacer un tantito tendría que darle lo voy a dar de nuevo por si acaso y bueno ahí comienza a hacer esto que es correcto y bueno aquí seamos nuestro frío vamos a ir a ver si las está enviando por el momento no enviado ninguna el estado está en público obviamente ahí comenzaron a llegar aquí ya tengo una tengo 7 10 como ustedes pueden darse cuenta esto sí funciona 16 me gusta y bueno seguramente alguno más va a venir y bueno 28 me gusta como pueden darse cuenta está muy pero muy bien estamos comenzando bien 29 y como les decía anteriormente ahí tenemos hasta 31 likes son digamos no 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 es gente o sea la mínima de gente de otros países digo como arab y todo eso es y todas esas cosas pero bueno la mayoría van a ser nombres normales digamos así que bueno este esto es el truquito que les dejo hasta el momento es un nuevo método para el live en facebook como pueden darse cuenta si funciona ya tengo 32 likes en mi nuevo post y bueno recuerden que el link para estas dos cosas están en la descripción de este vídeo chicos tanto el link para descargar bluestar que es el emulador de android para que esta forma puedan digamos instalar las aplicaciones como también va a estar ahí en la descripción de este vídeo el apk bumper like liker para que esa forma ustedes pueden instalarla en su teléfono móvil o simplemente digamos en un en una en un android virtual como es el blue stock que es el que yo les voy a estar dejando la descripción de este vídeo y bueno chicos esto es todo hasta el momento perdonen mi canal es un canal digamos así muy variado traigo de todo un poco así que nada chicos este es el vídeo hasta el momento si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas estoy trayendo digamos muchos trucos páginas para ganar dinero un montón de estrategias y cosas al canal que bueno no se los tienen que estar perdiendo así que bueno si te gustó el vídeo en una manito para arriba me llevas muchísimo y bueno suscríbete al canal también me ayudas compartir con tus amigos y en tus redes sociales bueno chicos hasta la próxima que estén súper súper bien chau